Saludos a todos. Estos son los temas y noticias de carácter internacional y de seguridad global para el día 22 de mayo del año 2023. Durante el día del 21 de mayo, apareció en diferentes medios noticiosos que se le estaban dando o suministrando a los senadores de los Estados Unidos un teléfono satelital. Se informó de que por lo menos 50 senadores aceptaron estos celulares satelitales. Esta intención de proveer comunicación satelital a los senadores se anunció desde el mes pasado, donde la sargento de armas del Senado, la señora Karen Gibson, dijo que la comunicación satelital se estaba implementando para garantizar un medio de comunicación redundante y seguro durante un evento perturbador. No se mencionó en específico qué tipo de evento perturbador, si alguno estaba justificando la entrega de estos equipos, pero se le indicó a los senadores que tuvieran su celular satelital a la mano todo el tiempo. Naturalmente ya se están multiplicando las teorías, algunas de ellas de conspiración, para tratar de explicar o justificar la entrega de estos celulares satelitales. No se ha dicho si lo mismo se va a hacer en la Cámara de Representantes. La Unión Europea emitió una multa de 1,5 billones de dólares a la compañía que usted y yo conocemos como Facebook y ordenó que detuviera la transferencia de los datos personales de sus usuarios en Europa a los Estados Unidos, pero aparentemente la multa no aplica si se puede proteger estos datos de cualquier tipo de sistema de vigilancia. Esta es la multa más grande que se le ha impuesto a una red social y naturalmente nos tenemos que preguntar si la Unión Europea piensa hacer lo mismo con la compañía que controla, TikTok, donde estos datos también pueden haber sido transferidos de Europa a China. En Sudán, país que ha estado envuelto en una sangrienta guerra civil durante las últimas semanas, en ese país se ha tramitado un alto al fuego de siete días que fue negociado por Estados Unidos y Arabia Saudita. Durante esos siete días se supone que se pueda llevar ayuda humanitaria a la población civil afectada por esta guerra civil. Los países árabes continúan normalizando sus relaciones exteriores, donde los últimos dos países en restaurar sus relaciones diplomáticas son el Lébano y el país de Bahrein. Esta normalización de relaciones diplomáticas entre el Lébano y la nación árabe Bahrein es o puede ser de gran importancia en momentos donde el jefe de inteligencia militar de Israel, el señor Hassan Nasrallah, está amenazando con una posible guerra en el Lébano para destruir a Hezbollah. Él dice que el líder de Hezbollah está próximo a cometer un error que desataría una gran guerra en esa región. Durante este fin de semana les indiqué cuál fue el corto mensaje que el presidente Zelensky dio frente a los miembros que asistieron a la cumbre de la Liga Árabe. Y ahora les voy a citar lo que dijo el embajador de Rusia en Arabia Saudita para contrarrestar el mensaje de Zelensky y cito El presidente del régimen nazi en Kiev tiene lazos de sangre con Israel Llegó a un evento político árabe y no solo mintió escandalosamente sobre las raíces del conflicto sino también se atrevió a condenar la posición árabe neutral sobre este tema Cierro la cita Para asegurarse de que todo el mundo estaba informado sobre la posición de Rusia con respecto a la visita de Zelensky a la cumbre de la Liga Árabe en la ciudad de Yeda la embajada se encargó de poner este mensaje en su cuenta de Twitter En el mensaje podemos ver claramente como el Kremlin continúa con su posición de asociar a Zelensky con el régimen nazi y añade una frase antisemita, racista y despectiva cuando dice que existen lazos de sangre con Israel En la guerra dentro de Ucrania se reportaron ataques con misiles en Nieper y según diferentes medios noticiosos, grupos que pertenecen a la Legión Rusa Libre y a el Cuerpo de Voluntarios Rusos que son grupos armados de rusos que alegadamente están a favor de Ucrania que a su vez operan independientemente al igual que el Batallón de Azov atacaron el puesto fronterizo de Konzika en la región de Belgorod alegando que han capturado una zona de 3 millas y media dentro del territorio ruso Esta no es la primera vez que estos grupos armados cruzan la frontera matando no solo a soldados rusos sino también a ciudadanos rusos que viven cerca de la frontera con Ucrania El gobierno de Ucrania se desvinculó totalmente de este ataque en territorio ruso pero por otro lado, Rusia se aseguró de acusar al gobierno de Ucrania por las acciones de estos grupos refiriéndose a ellos como grupos terroristas ucranianos donde posteriormente el ejército de Rusia alega de haber liquidado con su artillería a todos los miembros de estos grupos que se atrevieron a penetrar territorio de Rusia informando que más de 70 individuos de estos grupos armados nacionalistas perdieron la vida A su vez, estos grupos armados despotricaron contra el gobierno de Putin diciendo lo siguiente y cito Pronto en Rusia no habrá nadie que tenga un conocido que haya perdido la vida en esta guerra criminal Para ponerle fin hay que golpear al enemigo en los territorios que ocupa La guerra continuará hasta que el cuerpo ahorcado de Putin adorne los muros del Kremlin Cierro la cita Recordemos que estos grupos paramilitares de nacionalistas rusos quieren impulsar una revolución en Rusia En Ucrania otra vez la planta de Zaporizhia se quedó sin energía del exterior y por lo tanto han tenido de nuevo que recurrir al uso de sus generadores de emergencia para mantener la temperatura requerida de sus reactores nucleares y así intentar prevenir un desastre nuclear En otras palabras otro Chernobyl Los medios noticiosos en Rusia celebraron la captura de Bakhmut Pero si las fotografías de esa ciudad son fidelignas Si la destrucción apocalíptica que se refleja en las fotos de la ciudad son reales Uno se tiene que preguntar ¿Qué valor tiene el control de una ciudad que está en cenizas? Que está completamente en escombros y que por lo tanto Rusia tendría que pagar en el caso que se convierta en territorio ruso billones de rublos para reconstruirla Mientras tanto en Moscú continúan las acusaciones en contra de la rama científica por haber engañado al presidente Putin proyectando que los misiles hipersónicos eran armas que no podían ser interceptadas En otras noticias El medio noticioso de nombre El Ojo del Medio Este indica de que China y Arabia Saudita se unen a la lista de países que no van a asistir a una reunión de la cumbre del G20 en Cachemira por varias razones que incluyen que no apoyan la ocupación de India de esa región y porque es una región muy aislada donde todavía hay diferentes tipos de conflictos armados que están en contra de la ocupación de India de esa región En un acuerdo que no le va a gustar al gobierno de China Estados Unidos y Papua Nueva Guinea acaban de firmar un acuerdo mutuo de seguridad que le da a las fuerzas armadas de los Estados Unidos acceso a puertos y aeropuertos de ese archipiélago aumentando la influencia de Estados Unidos en esa zona del mundo En Turquía se espera que Erdogan gane fácilmente la segunda ronda de elecciones ya que el tercer candidato le solicitó a sus seguidores que votaran por Erdogan Con respecto a Irán aparecen diferentes noticias que indican dos cosas Número uno que momentáneamente el ejército de los Estados Unidos publicó fotografías de las bombas que están diseñadas para destruir bónkers subterráneos y número dos que las facilidades para el desarrollo de bombas nucleares en Irán son tan profundas que las armas de Estados Unidos no serían eficaces para destruirlas En Brasil anunciaron el asesinato de Lucio Tembe líder tribal donde su muerte se asocia a diferencias y conflictos con las compañías que producen lo que se conoce como aceite de palma Así que en Brasil continúan asesinando a los líderes tribales Y estas fueron las noticias para el día de hoy 22 de mayo del año 2023 Me da un like y recuerde recomendar este proyecto visual porque YouTube nunca lo va a recomendar Y nos vemos mañana en el recuento de las noticias para el 23 de mayo Hasta mañana